Bueno amigos, yo soy Fer Zavala y les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con novedades bastante interesantes en el mundo de las noticias, ya que Xiaomi acaba de dar de qué hablar nuevamente y han salido filtraciones de la caja de la nueva serie de Xiaomi. Y al parecer, Xiaomi no va a lanzar el Xiaomi 13 y toda la serie completa, sino que al parecer se viene la serie del Xiaomi 14. ¿Quieres enterarte más de estas noticias? Pues ahora te lo cuento. Así es amigos, se acaba de filtrar la caja donde viene la nueva serie de Xiaomi y al parecer no es la serie del Xiaomi 13. Se acaba de filtrar en una caja bastante grande todas las empaquetaduras de la serie 14 de Xiaomi. Y algo bastante interesante que se logra ver aquí es que al parecer van a continuar con la colaboración con Leica y ahí se logra ver un circulito rojo al costado del número 14 de la caja de Xiaomi. Y esto es bastante interesante, a pesar de que no sabemos el por qué va a dar este salto, pero por allí hay algunas cosas que podríamos mencionar. Como por ejemplo, en este país asiático tienen mucha superstición y quizás por eso han dado este salto. Y otro de los puntos en el que están comentando bastante es que quiere igualar al iPhone 14. Recordemos que un ejecutivo de Xiaomi hace poco mencionó que en esta nueva capa de personalización de Xiaomi, en el MIUI 14, ellos buscan ser bastante estables y fluidos. Entonces al parecer Xiaomi ya se sienten la capacidad de enfrentar de tú a tú al iPhone 14. Así que si Apple está en iPhone 14, Xiaomi estará en Xiaomi 14. Y quieren enfrentar de tú a tú al parecer la capa de personalización MIUI 14 ya lo sienten bastante madura y como ellos dijeron en un inicio, en esta capa no buscan revolucionar con gráficos, con imágenes o con una capa de personalización que ha dado un gran salto de MIUI 13 a MIUI 14, sino que lo que buscan es mantenerlo más estable, como mencioné, y también más fluida. Esperemos saber los resultados de esta nueva capa de personalización de Xiaomi. De todas maneras, también se ha filtrado una captura de pantalla en la cual se pueden ver las características de este Xiaomi 14. Y por lo que se logra ver, vemos que tiene una memoria RAM de 12 GB. También se ve la serie de MIUI 14, la exacta MIUI 14.0.2. Y también se ve que la ROM en la que están trabajando es la ROM china, CNXM. Y también se logra ver el código original del nombre de este Xiaomi 14, que sería 221133C. Entonces, esperemos chicos a ver qué es lo que nos presenta Xiaomi esta primera semana de diciembre. Al parecer el 1 o el 2 de diciembre, pero quizás puede incluso atrasar un poco la fecha para la última semana de diciembre. No estamos todavía completamente seguros. Esperemos que Xiaomi ya lance esta invitación a los medios de China para poder también nosotros enterarnos en este lado del mundo ¿Qué teléfono va a presentar Xiaomi? ¿Será el de la serie 13 o la serie 14? No sabemos al 100%, solamente tenemos esas filtraciones. Pero tú aquí en los comentarios dime qué es lo que piensas. ¿Xiaomi lanza el Xiaomi 13 o el Xiaomi 14? Y si te gustó este video y quieres estar al día en las noticias y ver qué es lo que en los próximos días se habla de esta nueva presentación de Xiaomi, no olvides de suscribirte con el botoncito de aquí abajo. Y no olvides de seguirme en todas las redes. Nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fuerza Vala. Bye, bye.